Bueno, gente querida, este es mi momento, por ser la dinosauria de la institución. Soy la que arrancó en aquel momento. Y no es casual que se llame Dora. No es casual que se llame Dora este edificio, porque ella fue siempre nuestra intermediaria. Y les cuento una anécdota que realmente, cuando la recordábamos en una mesa de café con Ana, me dio mucha ternura, porque yo tuve la suerte de conocerla, de conocer este buen ser y esta generosidad. Y nos encontramos en una pelu de San Carlos, y yo le decía a Ana nuestras necesidades, y ella siempre, Ana, le decís a Carlos, y que por favor me consigan lo que el ser necesita. Yo quiero destacar esto desde este lugar de mediadora. Y sé también que este nombre es muy fuerte para estos tres hijos y para sus nietos, porque Dora fue una persona muy, muy especial. Y también, y yo no quiero dejar de destacar, las actitudes de las personas. Hay gente que vivió en San Carlos, hay gente que se fue de San Carlos, hay gente que fue exitosa, que hizo su vida, y se olvidó de San Carlos. O de alguna manera, emprendió su nueva vida y no tuvo en cuenta quiénes seguíamos en esta ciudad. Carlos, que está a mi lado y que me emocioné muchísimo cuando él vino, porque pocas veces nos vimos en estos 25 años, porque no es fácil que él, con todas sus ocupaciones, pueda atenderme o podamos charlar de lo que pasa, como recién me dice, cómo andás, tus hijas, esto, lo otro, no lo podemos hacer. De alguna manera, él nunca se olvidó de San Carlos. Ana se ocupó de que se acordara, y Dora se ocupó de que se acordara. Y él siempre tuvo una actitud muy, muy especial hacia el ser. Eso yo lo quiero destacar. Y las personas no son a veces todo lo que son. Las personas son, o somos, las actitudes que somos. Así que yo, sinceramente, en nombre de todo el ser, hoy el ser es grande, cumplimos contigo, porque vos, cuando no éramos nadie, él confió en nosotros y nos dio su primer apoyo. Acá estoy hablando, estábamos en el Club de Leones, y después Roberto, desde la Comisión Nacional de Comunicaciones, volvió a darnos una mano, y después tenemos este edificio, gracias a las relaciones, las buenas relaciones, y el deseo y decisión de Carlos. Porque él, de alguna manera, podía haber tenido todas estas hermosas relaciones y haber dicho que el ser se arregle. En un momento que yo quiero destacar, que no había posibilidades ni de programas, ni de subsidios para las instituciones con discapacidad. En ese año, nosotros construimos este hermosísimo edificio. Así que, mi gratitud, nuestra gratitud plena y completa, porque nos, o sea, podemos tener muchos proyectos, pero sabemos que sin los recursos materiales no podemos avanzar. Así que, que sos parte nuestra, que no te bajas del ser, aunque quieras estar en Buenos Aires, vamos a buscar la forma de llegar a vos, y que, y que nada, que sinceramente queremos mucho, los queremos muchos y son parte del ser, que eso es lo más importante. ¡Aplausos! Yo pensaba hablar, pero, de alguna manera quiero, aprovecho, ya que me vine hasta acá, y veo todo esto, y veo todo el esfuerzo, ya dijo que sin los recursos materiales es imposible, yo diría que sin los recursos humanos es imposible, sin el recurso humano, sin ustedes que mueven todos los días, que todos los días le ando a la alfombra para construir un camino largo, que viene desde hace muchos años y que seguramente va a seguir. Les agradezco que hayan puesto el nombre de mi madre, porque yo creo que, yo me siento fiel a mis raíces, tuve una buena infancia acá, que es el periodo que más recuerdo, después hay una etapa en la que viví acá, cuando yo volví después de la larga noche de la dictadura, ella fue una de mis primeras amigas, me parece que uno no tiene que olvidarse, y diciendo que uno no tiene que olvidarse de sus raíces, fue siempre mi madre la que me despertó el amor por nuestras raíces. A propósito de eso, y se lo dediqué especialmente a ella, ya de grande, ya de viejo, estudia historia, y cuando tuve que presentar, cuando uno hace una carrera de historia, al final tiene que presentar una tesis, y en mi tesis, el tema que yo elegí, siempre hay que elegir un tema que no esté lo suficientemente estudiado, yo elegí el de la inmigración rural en la provincia de Santa Fe, todo lo económico ha estado estudiado, pero los elementos políticos que hicieron posible eso, y que hicieron posible la aparición de un nuevo protagonista en la historia de Santa Fe, y la vecina que fue el Colono, que cambió definitivamente la configuración de la provincia, ese fue el tema que yo elegí, precisamente porque llevaba en mi ADN y en los relatos de mi madre esa inquietud por nuestros antepasados. Digo todo esto, no para ser autorreferencial, sino para decirle que ustedes son los mejores herederos de aquellos grímenes. Gracias.